Tenso cruce entre el patón Basile y la locomotora Oliveras, la mujer está para otra cosa. . El boxeador realizó polémicas declaraciones en Crónicas de Lirio, por Crónica HD, sobre las mujeres que se suben al ring y despertó el enojo de su colega. Mira. . El sábado a la noche se vivió un tenso momento en Crónicas de Lirio, por Crónica HD, entre el patón Basile y Alejandra Locomotora Oliveras. . Hernán Lirio le consultó al boxeador qué opinaba de la primera pelea que se va a realizar entre mujeres con 12 rounds y su respuesta fue terrible. . . Comparto que las mujeres entrenen el deporte pero no que practiquen boxeo. No estoy a favor del boxeo femenino. Creo que la mujer está para otra cosa. No para subirse a un ring y agarrarse a piñas, disparó Basile y detalló. . . . Mi mujer entrena pero no me gusta que esté con los guantes a las piñas. Me gusta más femenina, más coqueta. . . . Sin dudarlo, la locomotora Oliveras le contestó, la mujer puede hacer lo mismo que el hombre. Absolutamente en todo. Lo que dice es machista. . . Y el patón la desafió, el hombre tiene más fuerza y resistencia. Yo te doy una pala y un pico y hace un pozo al lado mío. . . Y Oliveras retrucó, dame una pala y te aseguro que te cansas vos y yo sigo paleando. . . . Los machistas dicen que la mujer es el sexo débil. Yo gané cinco títulos mundiales, cuatro por knockout. Ahora voy por el sexto y voy a pelear 12 rounds de tres minutos igual que los hombres. . . Es la pelea de la igualdad. Todas las mujeres del mundo y los hombres que no son machistas nos tienen que apoyar, reflexionó la boxeadora. . . Yo no soy machista, soy realista, contestó él y la locomotora se indignó, si tuvieras mi peso yo te cago a trompadas. . . . Ahora me estás agrediendo vos, esto es ser feminista, me faltas el respeto y me estás haciendo calentar, disparó Basile. . Vos le estás poniendo límites a una persona, acusó la boxeadora. . . . Finalmente, Hernán Lirio logró calmar las aguas y consiguió que los deportistas se dieran un abrazo de reconciliación. . 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 Yo gané cinco títulos mundiales, cuatro por knockout. Ahora voy por el sexto y voy a pelear doce rounds de tres minutos igual que los hombres. Es la pelea de la igualdad. Todas las mujeres del mundo y los hombres que no son machistas nos tienen que apoyar, reflexionó la boxeadora. Yo no soy machista, soy realista, contestó él y la locomotora se indignó, si tuvieras mi peso yo te cago a trompadas. Ahora me estás agrediendo vos, esto es ser feminista, me faltas el respeto y me estás haciendo calentar, disparó Basile. Vos le estás poniendo límites a una persona, acusó la boxeadora. Finalmente, Hernán Lirio logró calmar las aguas y consiguió que los deportistas se dieran un abrazo de reconciliación. Tenso cruce entre el patón Basile y la locomotora Oliveras, la mujer está para otra cosa. ¿Qué pasa si el boxeador realizó polémicas declaraciones en Crónicas de Lirio, por Crónica HD, sobre las mujeres que se suben al barrio? El sábado a la noche se vivió un tenso momento en Crónicas de Lirio, por Crónica HD, entre el patón Basile y Alejandra Locomotora Oliveras. Hernán Lirio le consultó al boxeador qué opinaba de la primera pelea que se va a realizar entre mujeres con 12 rounds y su respuesta fue terrible. ¿Qué pasa si el boxeo se va a realizar? ¿Qué pasa si el boxeo se va a realizar? Comparto que las mujeres entrenen el deporte pero no que practiquen boxeo. No estoy a favor del boxeo femenino. Creo que la mujer está para otra cosa. No para subirse a un ring y agarrarse a piñas, disparó Basile y detalló. ¿Qué pasa si el boxeo se va a realizar? ¿Qué pasa si el boxeo se va a realizar? Mi mujer entrena pero no me gusta que esté con los guantes a las piñas. Me gusta más femenina, más coqueta. ¿Qué pasa si el boxeo se va a realizar? ¿Qué pasa si el boxeo se va a realizar? Sin dudarlo, la locomotora Oliveras le contestó, la mujer puede hacer lo mismo que el hombre. Absolutamente en todo. Lo que dice es machista. ¿Qué pasa si el boxeo se va a realizar? Y el patón la desafió, el hombre tiene más fuerza y resistencia. Yo te doy una pala y un pico y hace un pozo al lado mío. ¿Qué pasa si el boxeo se va a realizar? Y Oliveras retrucó, dame una pala y te aseguro que te cansas vos y yo sigo paleando. ¿Qué pasa si el boxeo se va a realizar? Los machistas dicen que la mujer es el sexo débil. Yo gané cinco títulos mundiales, cuatro por knockout. Ahora voy por el sexto y voy a pelear 12 rounds de tres minutos igual que los hombres. . Es la pelea de la igualdad. Todas las mujeres del mundo y los hombres que no son machistas nos tienen que apoyar, reflexionó la boxeadora. . Yo no soy machista, soy realista, contestó él y la locomotora se indignó, si tuvieras mi peso yo te cago a trompadas. . Ahora me estás agrediendo vos, esto es ser feminista, me faltas el respeto y me estás haciendo calentar, disparó Basile. . Vos le estás poniendo límites a una persona, acusó la boxeadora. . Finalmente, Hernán Lirio logró calmar las aguas y consiguió que los deportistas se dieran un abrazo de reconciliación. . Tenso cruce entre el patón Basile y la locomotora Oliveras, la mujer está para otra cosa. . El boxeador realizó polémicas declaraciones en Crónicas de Lirio, por Crónica HD, sobre las mujeres que se suben al ring y despertó el enojo de su colega. . El sábado a la noche se vivió un tenso momento en Crónicas de Lirio por Crónica HD entre el patón Basile y Alejandra Locomotora Oliveras. . Hernán Lirio le consultó al boxeador qué opinaba de la primera pelea que se va a realizar entre mujeres con 12 rounds y su respuesta fue terrible. . . Comparto que las mujeres entrenen el deporte pero no que practiquen boxeo. No estoy a favor del boxeo femenino. Creo que la mujer está para otra cosa. No para subirse a un ring y agarrarse a piñas, disparó Basile y detalló. . . Mi mujer entrena pero no me gusta que esté con los guantes a las piñas. Me gusta más femenina, más coqueta. . . Sin dudarlo, la locomotora Oliveras le contestó, la mujer puede hacer lo mismo que el hombre. Absolutamente en todo. Lo que dice es machista. . . . Y el patón la desafió, el hombre tiene más fuerza y resistencia. Yo te doy una pala y un pico y hace un pozo al lado mío. . . . Y Oliveras retrucó, dame una pala y te aseguro que te cansas vos y yo sigo paleando. . 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 Gracias por ver el video.